Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestro recorrido a través de la filosofía moderna y el día de hoy vamos a hablar de David Hume, el último de los empiristas. David Hume fue un filósofo escocés que llevó hasta las últimas consecuencias a la corriente del empirismo. Si John Locke había sido el fundador y quien había asentado las bases de la corriente y George Berkeley su continuador, David Hume conducirá la corriente del empirismo hasta sus consecuencias más radicales. Recordemos que el empirismo era una corriente que proponía que el origen del conocimiento radica en los sentidos, a diferencia de la corriente racionalista fundada por Descartes que, como su nombre lo indica, opinaba que el origen del conocimiento estaba en la razón. David Hume fue un acérrimo enemigo de los estilos de hacer filosofía, del racionalismo y de la escolástica que se había desarrollado en la Edad Media. El problema de estas filosofías para Hume es que toda filosofía debe fijarse en datos empíricos, es decir, en cosas que podamos experimentar con nuestros propios sentidos. Y estas filosofías no lo hacen. Es célebre la cita con la que concluye su obra más famosa, la investigación sobre el entendimiento humano, que dice lo siguiente Si tomamos en nuestras manos cualquier volumen de teología o de metafísica, por ejemplo, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad o el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o de existencia? No. Entonces, láncelo a las llamas, pues no puede contener más que sofismas y engaños. Pero ¿cómo puede tener Hume tanta confianza para hacer esta afirmación? Como ya había hecho Locke, Hume también descarta la existencia de conocimientos innatos, es decir, cualquier tipo de conocimiento que supuestamente esté en nuestra mente desde que nacemos. El empirismo, desde John Locke postula que la mente es una tabula rasa, un papel en blanco que se va nutriendo de conocimiento conforme tiene experiencias a través de los sentidos. Y esto es llamado impresiones. Las impresiones se caracterizan por ser todas aquellas sensaciones, emociones y pasiones que ocurren en el mismo momento en que las sentimos. Su viveza para Hume es total por ser presente, actual e inmediata. Cuando ya no tenemos el objeto enfrente que ha producido en nosotros esta sensación, las impresiones se debilitan y solo queda su recuerdo que Hume llama ideas o pensamientos. Para Hume las impresiones son más reales y más vivas e incluso auténticas que las ideas y los pensamientos. Simplemente hagamos la comparación de cuando hemos probado nuestra comida favorita en el mismo momento en que la estamos saboreando, comparándola con el recuerdo de haberla comido. Por supuesto que la impresión de probar los alimentos en el mismo momento en el que está ocurriendo es mucho más fuerte, vivo y real que la simple memoria de haberlos consumido. Por eso para Hume las ideas no alcanzan la vivacidad ni la realidad que tienen las impresiones. Y por esta razón componer y unir ideas que no estén avaladas por una impresión es para Hume una simple fantasía y desde donde hace su crítica a la metafísica tradicional, esa de los escolásticos irracionalistas. Podemos entender a David Hume como el opuesto de Descartes y el racionalismo. Si Descartes había dicho que solo podemos confiar en nuestras ideas partiendo de la única certeza que es la idea del yo y que por tanto así nuestras ideas serían más fiables que nuestras percepciones, para Hume esto es todo lo contrario. Las impresiones de nuestras percepciones son totalmente superiores a las ideas. Para David Hume el pensamiento, la razón humana es limitada y lo único que tiene fuerza y validez son estas impresiones. De las impresiones se derivan ideas simples o particulares. Es decir, a partir de cada impresión que tenemos podemos derivar una idea. Pero para Hume estas ideas sólo se refieren a percepciones individuales o particulares. Es decir, yo puedo comer una hamburguesa de este u otro establecimiento, pero nunca he comido la hamburguesa universal. Tal cosa no existe y por tanto como no existe la percepción de una hamburguesa universal, tampoco una idea universal. En este sentido, Hume sería un nominalista, quien propone que sólo existe nombres particulares para ideas particulares, pero que no existe una idea universal. Sólo tenemos la percepción de cosas particulares y por eso cuando hablamos de ideas generales, en realidad estamos hablando de signos que tomamos de una idea particular y que evoca a otras ideas particulares. Aquí Hume está siguiendo la posición nominalista que Berkeley ya había planteado. No hay ideas abstractas o universales, sino sólo ideas particulares. Y cuando creemos que estamos hablando de ideas abstractas, en realidad estamos utilizando signos. Hasta aquí la teoría de David Hume se parece mucho a la de George Berkeley, pero una de las grandes innovaciones de Hume consistirá en referirnos cómo es que se produce el conocimiento. Si por ejemplo Berkeley había atribuido a Dios como el gran generador o la causa última del conocimiento, Hume va a prescindir de esto para su explicación. Hume va a optar por otra idea que será mucho más acorde a un planteamiento empirista. Y esta idea es el hábito. Nos dice Hume, cuando encontramos semejanza entre distintas ideas particulares, empleamos un único nombre para asociarlas. Este nombre es el signo. De este modo se forma el hábito de considerar las ideas distintas que tienen algo en común bajo la misma palabra. Por ejemplo, cuando yo observo distintas criaturas que tienen las mismas características o al menos características similares, genero el hábito de llamarlas por el mismo nombre, simplemente porque se parecen. En este sentido, no existiría una cosa así como el animal. Existen animales y criaturas particulares, perros, gatos y ardillas, pero el animal en general no existe. No obstante, nosotros hablamos de animales simplemente porque tenemos el hábito de reconocer patrones entre criaturas distintas y reconocemos lo que tienen en común. El hábito será el mecanismo fundamental para Hume, del cual se vale para explicar el funcionamiento del conocimiento. El hábito es muy importante para Hume y va a seguir apareciendo en su teoría del conocimiento, pero también lo va a ser una distinción que ya había hecho el filósofo racionalista Leibniz, la distinción entre las verdades de razón y las verdades de hecho, que Hume llama en inglés Matters of Fact. Las verdades de razón operan en el mundo lógico y no son más que asociaciones de ideas que no tienen por qué atender a las cuestiones de hecho. Las matemáticas son buenos ejemplos de verdades de razón, pues no son más que relaciones formales de ideas que siempre dan el mismo resultado como en una operación. Dos más dos es igual a cuatro. Como ya había hecho Leibniz, Hume también considera que las cuestiones de hecho no se rigen bajo los mismos principios lógicos que las verdades de razón. Pero ahí donde el racionalismo de Leibniz y su metafísica decía que existen causas finales y por tanto que todo ocurre por una razón, Hume niega que haya causas finales simplemente porque no tenemos evidencia a través de nuestros sentidos de que algo así pueda ocurrir. Nosotros podemos observar cómo acontecen las verdades de hecho, pero a partir de ahí no podemos inferir la existencia de un creador o de alguien que haya hecho las cosas de forma intencional. No sólo eso, Hume considera que no sólo no podemos remontarnos a un origen, sino que tampoco podemos asegurar con total solvencia que una cosa va a generar un efecto particular. Si yo veo un animal que nunca había visto antes, no puedo inferir qué sonido produce o si es agresivo o es amistoso. Incluso los animales que ya conozco podrían comportarse de forma distinta. Un perro amistoso puede sufrir un día de rabia y morderme. Igualmente, si yo veo la píldora de un medicamento, no puedo saber con certeza si éste va a curarme o si va a matarme. A lo mucho, puedo contar con la experiencia propia o de alguna otra persona que me diga cuáles suelen ser los efectos que tiene la medicina, pero ni siquiera en este caso puedo asegurarme que las cosas van a suceder de cierta manera. La medicina podría estar defectuosa, la mascota podría estar de mal humor. Nuestro conocimiento, basado en la experiencia directa, ni siquiera es definitivo, sino que siempre es provisional, pues del hecho que hayamos observado el efecto de una causa en el pasado, no se garantiza que será siempre así en el futuro. A este respecto podemos citar el caso de la inducción propuesto por Karl Popper, un filósofo del siglo XX. Se creía en algún momento que todos los cisnes son blancos, simplemente porque nunca se había visto un cisne de otro color. Así se había postulado la afirmación, todos los cisnes son blancos y es falso que existen cisnes negros. Sin embargo, en algún momento se encontró una especie de cisnes negros en Australia. Así pues, resultaba que no todos los cisnes son blancos. Y esto muestra el problema de la inducción. La inducción o razonamiento inductivo es un tipo de proceso lógico en el cual se llega a conclusiones generales a partir de observaciones específicas. En la inducción se parten de casos particulares o ejemplos específicos que llegan a una conclusión general o una regla. La ciencia y muchas disciplinas requieren del razonamiento inductivo. Sin embargo, este no siempre es efectivo. Basta con que aparezca un fenómeno distinto a los anteriores para contradecir todo el postulado que se pensaba general y universal, como en el caso del cisne negro. No hay manera de garantizar a ciencia cierta que algo va a ocurrir siempre de la misma manera a partir de la observación de casos particulares. Simplemente por el hecho de que lo haya observado siempre y siempre ha sido así, no quiere decir que por alguna anomalía o alguna razón especial, un día las cosas van a cambiar. La única forma que podría asegurarlo con 100% de certeza sería observando todos los casos en todos los momentos de toda la historia y esto es por supuesto imposible. Por tanto, no tenemos certeza pura sobre la inducción. Esto ya lo había razonado Hume. A diferencia de las matemáticas y las verdades de razón, las verdades de hecho no pueden postularse con 100% de certeza. Es decir, no pueden establecerse a través de la razón, sino solamente a través de la experiencia y una experiencia que digamos es provisional. Es decir, hasta que se demuestre lo contrario. Esta observación es muy importante pues constituye uno de los principios que van a fundamentar el escepticismo científico. Es decir, yo solamente puedo establecer relaciones de causa sobre hechos que he comprobado en la experiencia y que son provisionales. Es decir, susceptibles de que se demuestre lo contrario. Así funciona la ciencia empírica. Todas las verdades científicas son provisionales hasta que llegue una teoría, un experimento o una propuesta que la ponga en evidencia y la reestructura y la reformule. Muchas veces verdades que se pensaban totalmente ciertas han sido cuestionadas y grandes teorías científicas han sido sustituidas por otras. Esto se debe a que la verdad científica es provisional, susceptible a nueva experiencia. Esto podríamos decirlo de forma mucho más sencilla. Los hechos del pasado no me garantizan ni me dicen nada ciencia cierta sobre los hechos del futuro. Es decir, yo no puedo esperar que las cosas vayan a ocurrir del mismo modo siempre. De esta manera, para David Hume la conexión entre causas y efectos nunca es necesaria. Es decir, las verdades de hecho no pueden asegurarse ni pueden afirmarse a ciencia cierta. Sin embargo, los seres humanos tenemos que operar con ciertas verdades que llamaremos provisionales. Nosotros asumimos que hay causas y conexiones entre un fenómeno y otro, simplemente porque nos resulta práctico y conveniente. Si vemos que el cielo está nublándose, tomamos un paraguas. Aunque no podemos garantizar que va a llover a ciencia cierta. Esto no siempre ocurre. Sin embargo, la asociación entre causa y efecto no tiene ningún fundamento científico o filosófico. Para Hume, toda conexión entre causa y efecto es producto del hábito. Nosotros estamos acostumbrados a tomar el paraguas cuando vemos que el cielo se está nublando, simplemente porque hemos observado muchas veces en el pasado que a veces llueve. Se trata de un simple mecanismo de repetición, es decir, un hábito al que nos hemos acostumbrado. Pero es contingente, es decir, no hay ninguna necesidad entre que se nubla el cielo y posteriormente llueva. Este mecanismo del hábito o la costumbre es el procedimiento que va a explicar la teoría del conocimiento de Hume. Lo que resulta de habituarnos de que un efecto suele ser antecedido por una cierta causa, no es producto de ningún argumento ni de ninguna prueba, sino que simplemente es una creencia. Es decir, para Hume, todo hábito no es más que creencias. Para Hume, la creencia es un sentimiento espontáneo que surge de la repetición de haber visto un suceso muchas veces. Si observo de forma repetida que después de las nubes grises ocurre la lluvia, obtengo una creencia espontánea de que una cosa antecede a la otra. Esto tiene una implicación muy importante y es que si nuestro conocimiento está fundado en hábitos y este a su vez en creencias, resulta que todo nuestro conocimiento para David Hume en realidad no tiene ninguna necesidad. Es decir, ningún hecho que observamos en la naturaleza, ninguna causa y efecto puede demostrarse que va a ocurrir siempre de manera obligatoria. Como en los ejemplos que poníamos del cisne negro o de que a veces no llueve. Es decir, el concepto de causalidad, la causa misma, no es más que una convención, una costumbre, un hábito al que solemos referirnos por conveniencia. Pero no hay nada en el mundo que nos diga que una causa va a generar siempre el mismo efecto. Es decir, Hume es un escéptico que pone en entredicho el concepto de causalidad. Las causas no son más que convenciones, creencias que nos resultan útiles, pero sólo existen en la medida en que un sujeto pone dos cosas en relación. Más estas cosas no tendrían relación alguna si no fuera por los seres humanos. Este postulado de Hume es muy importante, pues lo que está diciendo es que nosotros no podemos establecer causas a partir de los fenómenos que observamos. Si yo observo la bola de billar de forma independiente, yo no puedo deducir qué cosas va a causar. Quien establece la relación de causalidad es el espectador, es el sujeto. Dicho de otra manera, el principio de causalidad no es un fenómeno objetivo. No procede de una inferencia a partir de los objetos mismos, sino soy yo el que establece que una cosa es causa de otra. El principio de causalidad es totalmente personal, digámoslo así. Y si muchos de nosotros solemos tener las mismas creencias, es porque observamos las mismas cosas ocurrir una y otra vez. Pero esto, como vimos anteriormente, nunca es necesario. Las cosas podrían cambiar como sucedió con el cisne negro. Las creencias son hábitos y surgen de forma espontánea y ni siquiera nosotros tenemos control sobre ellas. Simplemente surgen de forma natural. Las creencias se forman de manera natural y espontánea, sin la intervención de los seres humanos. Puedo tener la idea de un unicornio, pero si no veo de forma repetida esta criatura en el mundo, no me puedo formar la creencia de la existencia de los unicornios. Como si tengo la total convicción y creencia de que existen los perros y gatos, pues los he visto muchas veces. Para Hume, los seres humanos no tienen control sobre sus creencias. Surgen de forma natural. Aquí es muy interesante que para Hume las creencias no son producto de la razón, sino que son producto de los sentimientos. Y lo que está presentando Hume aquí es una crítica al racionalismo. Nosotros subestimamos que muchas de las cosas que creemos realmente nunca dependieron de nosotros. Es muy probable que alguno de ustedes apoye un equipo de fútbol en particular, no porque haya hecho un racionamiento filosófico, sino simplemente por haber estado habituado en una familia o con los amigos a apoyar un equipo en particular. Para Hume existen así creencias profundamente arraigadas que son muy difíciles de cambiar. Se trata de creencias que surgen de forma espontánea porque tenemos experiencias independientes y continuas de un mismo fenómeno y que generan estas creencias sin que pensemos demasiado en ello. Una de estas creencias es la creencia en la existencia de un mundo exterior. El empirismo se topa con un problema. Nosotros podemos garantizar la existencia de las percepciones, pero no puedo garantizar que estas percepciones proceden de un objeto exterior. Una tesis que ha sido explorada ampliamente en la ciencia ficción, por ejemplo en la película de Matrix. George Berkeley ya había señalado el problema del conocimiento del mundo exterior para el empirismo, pues el empirismo confía en las percepciones que obtenemos a través de nuestros sentidos, pero no puede garantizar que exista un objeto detrás de estas percepciones, dado que de lo único que tenemos noticia es de las percepciones que tenemos a partir de nuestros sentidos, pero no necesariamente de los objetos que estarían detrás. Por lo tanto, el empirismo no puede asegurar la existencia de objetos y ni siquiera de un mundo exterior. Este razonamiento llevó a Berkeley a postular su frase más conocida, ese es perquipi, es decir, el ser es lo percibido. La conclusión a la que llega Berkeley es el inmaterialismo. Si no podemos probar la existencia de un mundo exterior, este simplemente no existe. Por su parte, Hume considera que si bien no tenemos elementos para probar la existencia de un mundo exterior, tampoco tenemos elementos para refutarlo. Sin embargo, el sentido común y la creencia que obtenemos de forma natural nos dice que así es, que existe el mundo y que no tenemos más razones por qué dudar de esto. Como hemos visto anteriormente, muchas de nuestras convicciones no tienen mayor fundamento más que los hábitos y el problema de la existencia del mundo exterior no tendría por qué ser muy diferente a esto. De cualquier manera, la convicción de la existencia de un mundo exterior es una creencia tan arraigada que no vale la pena discutir demasiado sobre ello. No habría modo siquiera de convencer a una persona de que no existe el mundo, por lo que Hume opta por este sano sentido común. Nuevamente, Hume está poniendo en su lugar a la razón, mostrando que muchas de nuestras creencias y opiniones más queridas en realidad provienen de meros hábitos. Esto que Hume opina acerca del mundo exterior también aplica para la sustancia, que Aristóteles definía como aquello que permanece a los cambios. La metafísica tradicional opinaba que debía existir una sustancia o algo propio de las cosas y que no estuviera sujeto a los cambios como si son sus propiedades externas o como Aristóteles llamaba sus accidentes. Un perro, por ejemplo, puede ser de distintos colores y tener distintas propiedades, pero hay algo que hace que un perro sea perro y esto es lo que llamaban la sustancia. Sin embargo, desde una perspectiva empirista no tiene sentido hablar de sustancia, pues si sólo podemos confiar en las percepciones que nos aportan nuestros sentidos, observamos muchas características exteriores de los objetos, pero nunca la sustancia misma. Nadie ha visto la idea de perro, nadie conoce la perreidad y por tanto, según el empirismo, no existiría la sustancia o este sería simplemente un nombre, un signo o una convención que utilizamos por conveniencia. Esto que aplica tanto a la idea de un mundo exterior como a la idea de sustancia también sucede con la idea del yo. Con la idea del yo, Hume se está refiriendo a un sujeto que permanece a todas nuestras experiencias internas, como si se tratara de una entidad constante e inmutable que podamos llamar yo. Hume argumentó que nuestras percepciones, ya sean pensamientos, sensaciones o emociones, están en constante cambio. No hay una percepción central que permanezca constantemente a lo largo del tiempo. En lugar de un yo que sea substancial, lo que experimentamos son sucesiones de percepciones conectadas por la memoria y asociación de ideas. No habría así una entidad persistente que pudiéramos llamar yo detrás de todas estas percepciones. Cuando miro en mi interior, nunca encuentro nada más que percepciones. Por tanto, para Hume, la noción de un yo permanente era una ilusión basada en la asociación constante de estas percepciones. Esto que está diciendo Hume no es muy distinto de lo que ya proponían las tradiciones orientales. Por ejemplo, el budismo propone exactamente lo mismo, que no hay un yo, no hay un ego, detrás del flujo de nuestra conciencia. Y uno de los objetivos del budismo es precisamente llegar a darse cuenta de la inexistencia de este yo. No debemos de caer en la tentación de ridiculizar estas posturas. Estas posiciones no están afirmando que no existan las personas, sino lo que se está afirmando es que no hay algo como un yo que le dé unidad a todas nuestras percepciones y nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. Así pues, la conciencia interior no sería sino el cúmulo de percepciones que recibimos sin que haya una unidad que la sostenga. A nuestra conciencia llegan distintas percepciones. Nunca tenemos el mismo estado de ánimo o el mismo pensamiento. No hay una sola percepción que nos acompañe toda la vida y esto hace pensar a Hume que no hay un yo. Con esto, Hume está cerrando el capítulo que había abierto Descartes. Si la filosofía moderna había nacido con la idea de un yo que acompaña a todas nuestras percepciones, con el célebre cogito ergo sum, pienso luego existo, ahora Hume niega la posibilidad de que afirmemos dicho yo, ya que no tenemos ninguna impresión de ese yo, relevando esta idea junto la de causa, sustancia y mundo exterior a meras creencias populares. Con esto, Hume pone en cuestionamiento la noción más importante de la filosofía moderna hasta ese momento, la idea del yo. Pero no solo eso, también la razón que había sido considerada la facultad más importante del ser humano, ahora entra en un serio cuestionamiento. Para Hume, la razón seguirá teniendo un papel, pero más bien meramente secundario, como una facultad que se encarga de organizar las ideas. De esta manera, Hume se vuelve el más temido rival de la corriente del racionalismo. Representada por autores como Descartes, Spinoza y Leibniz, habían presentado una filosofía que algunos podrían calificar de dogmática, es decir, que no probaba suficientemente bien, con hechos empíricos y contrastables, sus puntos de vista. El mundo exterior, el yo, la causa, Dios y la sustancia eran conceptos que se demostraban a través de raciocinios, y lo que viene a hacer Hume es mostrar que todo nuestro conocimiento debe de estar comprobado empíricamente, es decir, tenemos que poder verificarlo en la realidad material para poder saber si algo es verdadero o es falso. La crítica de Hume es demoledora, sin embargo, también trae sus propios problemas. Por ejemplo, la idea de causa deja de tener el rigor y la validez que antes solía tener. Con esto, queda en entredicho la universalidad y la necesidad de todo hecho causal, es decir, no podemos afirmar con 100% de certeza que una cosa se sigue de otra. Esto no solo es un problema para la filosofía, también lo será por supuesto para la ciencia, que aspira a tener un carácter de predictibilidad, es decir, que pueda afirmar que ciertos hechos van a ocurrir siempre de la misma manera en el futuro. De esta manera se presentan dos formas de hacer filosofía que parecen completamente incompatibles. Por un lado el racionalismo y por otro el empirismo. El primero es caracterizado por sus críticos como dogmático, pues se les achaca que sus conceptos y sus demostraciones no están basadas en la evidencia real y empírica. Por su parte, los críticos del empirismo dirán que es una filosofía que solo puede demostrar lo que tiene frente a sus narices. El empirismo compromete la necesidad y la universalidad de los hechos y de las causas. De igual manera, el nominalismo asociado con el empirismo no tiene una forma de justificar las ideas universales, siendo que estos conceptos son usados por todos nosotros de forma coloquial, tanto en nuestra vida cotidiana como en los grandes sistemas de filosofía, de ciencia o de derecho. Sin las ideas universales no podríamos hablar del ser humano, de las leyes, de las especies y de muchas otras cosas que nosotros caracterizamos de forma universal. De esta manera, la filosofía de este tiempo parece entrar en una fuerte pugna y un camino sin salida del cual no parece tener una solución. Sin embargo, la lucha entre empiristas y racionalistas será el caldo de cultivo ideal para que aparezca una nueva forma de hacer filosofía y será Immanuel Kant el encargado de hacer la gran síntesis entre estos dos sistemas de pensamiento. Pero acerca de Kant hablaremos en otro momento. Así pues, si hay una sola idea que resume el pensamiento de David Hume, es que obtenemos nuestro conocimiento a partir de impresiones sensibles externas con mínima intervención de la razón. Esto que aplica para su teoría del conocimiento también es válido para su teoría moral. Hume opina que no obtenemos juicios sobre lo que es bueno o malo a partir del razonamiento. Desde los antiguos clásicos se había postulado que los principios morales, es decir, aquellos que nos dicen lo que es bueno o es malo, se habían postulado como producto de la razón. Pero Hume, en cambio, va a pensar que son producto del sentimiento y de la emoción. Una novedad filosófica. Para David Hume, nuestra idea del bien y del mal proviene de las emociones que nos hace sentir una situación en particular. Por ejemplo, si vemos un asalto, no nos ponemos a pensar en teorías morales o en filosofía, sino que inmediatamente nos sentimos afectados por la víctima y buscamos ser empáticos con ella. Para David Hume, la racionalidad no juega un papel importante en este momento, sino que son nuestras pasiones las que determinan nuestros juicios morales. La postura que defiende que la base de la moral son las emociones es el emotivismo, misma postura que defiende David Hume. Lo bueno y lo justo nacen de los sentimientos humanos y no de la fría razón. El objeto de la moral es el sentimiento de buena voluntad entre los hombres. Su fin es la felicidad y el gozo del mayor número de seres humanos. Por esta razón, para Hume, la moralidad no debe de estar justificada por mandatos, ni de los que provienen de la razón, ni de mandatos supuestamente divinos. La idea de que hay un Dios que promueve el buen comportamiento a través de premios o castigos, es incompatible con la idea humana de los buenos sentimientos y la empatía. Por esta razón, la religión falla para David Hume al querer establecer una moralidad basada en cielos e infiernos, en lugar de promover el buen comportamiento a partir de la buena voluntad y los buenos sentimientos. Para Hume, ninguna persona debería actuar moralmente esperando premios o castigos de una divinidad. Si nosotros queremos ser buenos y ayudar a alguien, es porque tenemos un sentimiento de empatía hacia una persona y no queremos que sufra. Hume fue tremendamente crítico con la religión y pensaba que las creencias religiosas no eran más que temor hacia lo desconocido. En su investigación sobre el conocimiento humano, Hume postula que la idea de Dios como un ser perfectamente bueno y sabio surge de nuestras aspiraciones personales. No obstante, Hume nunca se declaró explícitamente ateo, pero conservó una actitud escéptica. Es decir, no tenemos pruebas para afirmar la existencia o la inexistencia de Dios. Sin embargo, a pesar de su terrible crítica hacia las religiones, Hume fue un gran defensor de la tolerancia religiosa. Cada quien está en su derecho de creer en lo que más le convenga. Esto podría parecer contradictorio, que alguien que haya atacado tanto a la religión se vuelva un tolerante. Pero es que es así como funciona el escepticismo. Un escéptico es tolerante porque no puede afirmar o negar nada. Es decir, no puede negar o aceptar la existencia de Dios, ni la verdad o la falsedad de una religión en particular. Y aquí es donde mucha gente confunde el pensamiento de Hume. La posición de Hume no es la de atacar a la religión, sino lo que él presentaba a través de su filosofía es que nuestro conocimiento no está realmente justificado y a lo mucho partimos de hábitos y de certezas o incluso de emociones. Hume nota que las personas que creen tener certezas absolutas pocas veces ponen en cuestionamiento sus propias convicciones y las formas a través de las cuales llegaron a esos conocimientos. Más allá de atacar a una religión en particular, lo que buscaría Hume es cuestionar nuestros presuposiciones. Preguntarnos por qué creemos lo que creemos, cómo es que hemos llegado a estas conclusiones particulares y por qué albergamos ciertas creencias y no otras. Es verdad que Hume pensaba que la religión estaba basada en pasiones y en creencias de temor y superstición, pero esto no le da ningún derecho a él ni a nadie de decir lo que es verdadero. En ese sentido, la filosofía nunca debe tomarse como un discurso que le diga a los demás qué pensar, sino más bien la filosofía y en particular el escepticismo es una invitación al cuestionamiento y que cada quien llegue a las conclusiones que tenga que llegar. Dicho en otras palabras, el papel de la filosofía, más allá de decirnos lo que es cierto y más allá de hacernos sabios, lo que en realidad busca es revelar nuestra propia ignorancia. Y en esa ignorancia, como ya decía Sócrates, hay mucha sabiduría. Como recomendaciones bibliográficas tenemos de David Hume, Investigaciones sobre el Entendimiento Humano, que es su obra más famosa, Investigaciones sobre los Principios de la Moral y Tratado de la Naturaleza Humana. Puedes apoyarte en la obra de Bennett, Locke, Berkeley, Hume, Temas Centrales, también de García Borrón, Empirismo e Ilustración Inglesa, Consultar lo que Hegel opina de Hume en sus lecciones sobre la historia de la filosofía en su tercer volumen. Una pequeña obra monográfica es la de Quinton sobre Hume de la serie Los Grandes Filósofos. Y para saber más sobre el problema de la inducción, puedes leer La Lógica de la Investigación Científica de Karl Popper. Muchas gracias por ver este vídeo y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página web y página de Patreon si quieres conocer mis cursos o si quieres apoyarme. El enlace está en la descripción del vídeo. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!